Me cuesta darme cuenta que tenía en la cabeza alguien, no solo yo sino todos mis compañeros, teníamos en la cabeza alguien que parecía ser de una manera y era de otra y no era que se ocultaba bien, estaba inmensamente oculto ese otro lado porque nadie sospechó nunca nada. Lo tenía una persona paternal, paternal bien, digo, en el sentido de lo que necesites ahí, como que siempre estaba, yo compartía un millón de escenas con él por la relación que tenían nuestros personajes de padre e hija y hemos cantado juntos, lo he visto con las lágrimas en los ojos después de cantar nuestro tema, que era muy emocionante, nada, el vínculo también que teníamos, mis papás siempre me acompañaron siempre, esto no lo quiero dejar de decir porque esa contención estuvo permanentemente y mis papás también lo conocían y saben como esta imagen que yo tenía, la misma de cómo era él. Yo me estuve en contacto con Telma en mayo, a principio de mayo, no quiero dejar de decir antes que yo trabajé en Polka todo un año con ella, con una ficción infantil juvenil que hicimos hace un año atrás y estuve todo un año compartiendo con ella, no me enteré de nada, o sea, estuve con ella la verdad en contacto y recién este año en mayo que yo tuve un inconveniente con una de mis cuentas, con mis redes sociales, que la tenía hackeada, la llamé a Telma para que me ayude porque tenía contactos para asesorarme y demás y en este teléfono que yo la llamé y le pedí ayuda, ella me dice que me quería decir algo, que también había sufrido, no me había dicho qué, si violencia, si agresión o qué tipo de problema había tenido, que también había sufrido un acoso, por ponerle de alguna manera un título, había sufrido algo con Juan y que bueno, que dentro de unos meses ella estaba esperando poder plasmar un poco todo y hacerlo conocido, pero se quería informar bien, es una persona muy seria, por lo que la conozco y se toma su tiempo para hacer las cosas bien. La verdad que todavía mi mente está en un proceso de sacarme de la cabeza eso que tenía tan aferrado a él y en algún día yo creo que realmente voy a sentir todo esto que se está hablando, ¿no? En su momento defendiste a Juan por esta misma imagen que tenías de él, porque tenías confianza con respecto a las denuncias que había hecho Calu. No, nunca lo defendí, nunca dije nada en las redes, recién hoy acabo de decir que yo soy una persona muy respetuosa que hasta que no sé las cosas como son, no las digo, no las plasmo en las redes. Yo hoy en otro programa... Pero si no lo habías creído a Calu, ¿no? Sí, pero lo dije recién hoy acá. No es que no lo había creído, pero espero que las cosas pasen y sucedan un poco más. Pero imaginate conocer tanto a alguien y decir, esa persona es así, es imposible. Es como que, no sé, es como que me digan algo de alguien cercano a mí, de mi familia. Es muy complicado de... Pero no soy una persona agresiva, yo no empiezo a través de las redes a criticar al otro, a decir, esta persona es de tal manera, uy, sí, tenés razón. Yo me quedé callada porque la verdad es que no sabía qué decir con la situación de Calu. Ahora que, obviamente, Telma es una persona mucho más cercana a mí, que fue de alto impacto, estoy segura de que esto fue así y me cuesta muchísimo todo. Todo como pasó, como es, no sé, es muy difícil.